Bueno, vamos a usar este destornillador para el Rollo McQueen para poner las pilas. Allá vamos. Los están poniendo. Ahí los están poniendo. Son cuatro en este Rollo McQueen. Ahora solo quedan dos pilas para el radio control. Vamos a conectarlo a Rollo McQueen para que cargue. Bueno, ya hemos puesto ahí el cable. Ahora esperemos que se cargue cuando compramos las baterías. Bueno, creo que estaría cargado. Seguimos McQueen. Bueno, nos vemos en la parte tres. Bueno, esa parte estaba corta. Bueno, nos vemos en la parte tres. Adiós. Adiós.